muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo hoy os traigo al canal este potenciómetro un potenciómetro muy económico un potenciómetro de araña válido tanto para carretera como para mountain bike que vamos a ver cómo se instala y qué tal funciona así que vamos a ver bueno pues aquí tenemos este potenciómetro sigue vamos a ver qué nos viene en la caja el cablecito de carga estos son pegatinas las instrucciones instrucciones una llave de tors el potenciómetro el cable de carga es un cablecito usb normal y corriente y esto es imantado de posición para cargar 85 gramos este es para simano pero lo tienes para un montón de tipos de biela en la descripción del vídeo os dejaré enlace donde podéis comprarlo y vais a ver que hay un montón de compatibilidad con muchos tipos de bielas la verdad que está muy bien construido tiene muy buena pinta tiene conexión a nt plus para poderlo conectar al carmin y bluetooth para poderlo conectar a la app para conectarnos directamente desde el móvil bueno pues lo primero que tenemos que hacer es quitar las bielas evidentemente depende del modelo y bien la que tengáis pues se desmontará de una forma o de otra en este caso yo tengo unas bielas xt se fue se desmontan como casi todas las bielas simano con la estrella de goma para la tensión los dos tornillos y el pasador de seguridad para que no se salga bueno pues ya con nuestro potenciómetro fuera lo primero que hacemos es limpiar toda la parte de tornillería de polvo y fijaros con esta llave especial que viene esta llave tors vamos a quitar el plato por eso nos trae esta llave los tornillos están bastante agarrados cuidado porque tienen pegamento y hace que nos cueste un poquito más quitarlos y es fácil redondear las cabezas de los tornillos una vez que hemos quitado el plato ahora tenemos que quitar la estrella con la llave específica quitamos el tornillo central que agarra la araña a la biela también va bastante bastante apretado porque está apretado en torno a los 20 30 newton así que va bastante duro aflojamos y ya tenemos la araña afuera esta araña es la que vamos a sustituir por nuestro potenciómetro ahora montamos el potenciómetro fijaros que lleva posición todo el dentado es igual salvo una parte que se salta dos dientes para justo cuadrarlo y que coincida la hendidura de la biela como veis ahí esta sería su posición esto en simano en otros tipos de bielas pues bueno llevaría un montaje un poco más específico ponemos la tuerca por detrás otra vez con la llave específica que enganchamos la tuerca y la apretamos importante no pasados del par de apriete porque podríamos deformar la parte interior del potenciómetro y darnos una medida después errónea ahora ya quedaría simplemente montar el plato otra vez en la misma posición que lo hemos desmontado esto no tiene más misterio pues aprovechando que hemos tenido que quitar las bielas vamos a limpiar los rodamientos de piedalier y echar de otra vez grasa antes de volverla a montar dependiendo el tipo de biela que llevemos pues este montaje puede variar en este caso ya como os he dicho antes éstas son unas bielas simano y simano casi todas sus bielas se montan igual con dos tornillos que hacen el cierre y una estrella central de plástico que se encarga de regular la órgula como siempre os hago hincapié en los pares de apriete acordados que siempre toda la tornillería tiene que ir con su par de aprietos bueno pues con nuestra biela montada ya sólo ponemos la cadena y ya lo tenemos listo la parte de montaje ahora nos vamos a nuestro móvil bien sea android o apple vamos a instalar nos la aplicación propia de sigue y está en para es gratuita podemos instalarla directamente y nos abre la aplicación para que se pueda conectar al al potenciómetro movemos las bielas para que se quite del ahorro de energía y así podemos conectarnos directamente a la biela fijaros voy a hacer un calibrado para calibrar las bielas le damos al botoncito de calibrar y las bielas tienen que estar horizontales como os pongo en la imagen la biela derecha hacia la parte delantera le damos a iniciar calibrado y automáticamente no lo va a calibrar aunque estas bielas se calibran solas automáticamente no hay que estar calibrando las constantemente paso importante actualizarlo tenemos que actualizarlo tenemos el botoncito de actualizar le damos a actualizar ahora y lo que nos va a pedir es que el potenciómetro esté siempre conectado a la luz primero para que no tenga problemas de que se quede sin batería y segundo porque al conectarlo a la luz siempre está emitiendo no se va a poner en ahorro de energía y se nos puede estropear la actualización una vez que lo hemos conectado veis la luz ya se ha activado y ya nos permite actualizar tarda unos segunditos y nos va a actualizar el software para optimizar su funcionamiento en el poco tiempo que yo lo llevo teniendo ya me han salido dos actualizaciones eso quiere decir que el fabricante está constantemente actualizando y haciendo mejoras la verdad que la aplicación está bastante bien te permite hacer otros muchos microajustes y un dato importante es que nos permite ver cuánta batería le queda al dispositivo vale ahora vamos a conectarlo con nuestro gps en este caso yo lo voy a conectar con el carmin y es simplemente añadir nuevo dispositivo buscamos potenciómetro y moviendo las bielas para que se active nos va a aparecer en el gps lo marcamos y le damos a añadir marcamos clic y añadir y ya lo tendríamos añadido ya aparecería esta operación sólo hay que hacerla la primera vez porque ya automáticamente el carmin lo detectará cuando movamos las bielas y estemos cerca de la bici bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy de este potenciómetro espero que este vídeo os ayude a tener más opciones si queréis empezar a trabajar con potencia es una muy buena opción pasados por el canal echad un ojo al resto de vídeos y no olvidéis suscribiros hasta el domingo que viene chao y y y y y y y